¡Hola con esos chicos! En mi rancho me pago cumplidamente y siempre vivo atrasado Yo con esa prestamita voy a quedar arruinado Es un pícaro agotista, un ladrón disimulado Cuidado con ese tipo, no te deja ni un centavo ¡Cuidado líder! ¡Cuidado de tu prestada! Ha llegado esta amistad, cobrando los intereses Dicen que no le he pagado, que le debo varios meses Ya me está volviendo loco, no me quiere dar más plazo Y lo que se está buscando es quedarse con mi rancho Me pago cumplidamente y siempre vivo atrasado Yo con esa prestamita voy a quedar arruinado Es un pícaro agotista, un ladrón disimulado Yo con ese tipo, no te deja ni un centavo El prestamista me está cobrando Aunque le pague, me está estafando El prestamista me está cobrando Aunque le pague, me está estafando El prestamista me está cobrando El prestamista me está cobrando Aunque le pague, me está estafando El prestamista me está cobrando Aunque le pague, me está estafando El prestamista me está cobrando 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 El prestamista me está cobrando